Hola, hoy te cuento en una el aniversario de Piura. ¡Empecemos! Espera, espera, antes de empezar vamos a cambiar de fondo musical. ¡Ay, ay, ay! Ahora sí, ¡empecemos! La fecha central del aniversario de Piura ha cambiado a lo largo de los años. En 1932, cuando Piura cumplió 400 años, se determinó que la fecha de fundación fue el 15 de julio, basándose en una crónica de la conquista de Francisco de Jerez. Sin embargo, en 1954, para evitar la superposición con fiestas patrias, se decidió mover la fecha para octubre y unirlo junto a la celebración del combate de Angamos, que fue donde murió Miguel Grau. Pero finalmente se determinó, gracias a unos documentos, que la fecha de fundación solo pudo darse entre el 10 y el 18 de agosto, quedando como fecha definitiva el 15 de ese mes. Además, la Academia Peruana de la Historia avaló esta fecha, que la conmemoramos desde el 2014. Si te gustó el video, búscanos en las redes sociales como Te Cuento en Una. Puedes dejarnos un like y seguirnos. Y lo más importante, ¡que viva Piura! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!